Dos vidas capítulo 99 Julia afronta un gran problema en el taller mientras Carmen decide irse de la colonia. El envío de Tamar está en un punto crítico. La empresa de transportes que habían contratado para llevar los muebles les ha dejado tirados. Dos, Julia se ve obligada a pedir ayuda a un amigo de Sergio dejando en manos de sus trabajadores la responsabilidad de que todos los muebles estén preparados a tiempo. Por otro lado, Tirso y Eric han trabajado bien y duro para sacar adelante el día de la tapa y recuperar los clientes que han perdido. Todo parece que va a salir bien, hasta que un mensaje enviado por Eric a Chloe hace que todo estalle por los aires. Mientras, en Guinea, alguien ha avisado a la guardia colonial de que en la fábrica de Francisco se están realizando movimientos extraños. Aunque todos realizan sus propias cábalas, Patricia sabe a quien hay que interrogar para descubrirlo, al teniente Serralbo, el oficial que ordenó el registro. Por su parte, Carmen ya ha decidido irse de la colonia, pero Linda y Víctor no han dicho todavía la última palabra. Entre tanto, Alicia descubre escondido en la librería el dinero y documentos de Ventura que fueron robados de su caja fuerte. Solo ha podido ser Inés.